¿Se puede saber qué ocurre? Le repito que son medidas de seguridad por los nuevos brotes de influenza. ¿Me permite que lo revise, señor? Tengo que alcanzar un vuelo. Sí, señor, pero es que no lo puedo dejar pasar sin que lo revise primero. ¿Pero se puede saber qué pasa? La cámara detectó una temperatura más alta a la normal. ¿Ha tenido usted fluidos nasales o tos? ¡Una gripe! Lo siento, señor, pero siendo así no puedo dejarlo pasar hasta que lo revise un médico. Usted no me va a decir si puedo volar o no puedo volar. Le repito que lo siento, pero usted no está autorizado para abordar ese avión. ¿Patrón no se lo mejicó? Los imbéciles del aeropuerto no me dejaron subir al avión. Como tengo un poco de fiebre, resulta que no puedo tomar el vuelo porque hay una epidemia de influenza. Bueno, pues eso es cierto, patrón. Con decirle que el padrecito está en cama, cancelaron todos los eventos de la iglesia hasta luego aviso. ¡Eso es una estupidez! No es posible que tenga que tener un certificado médico para volar a México. Es que con lo que pasó hace un par de años como que se quedaron medio escamados. ¡Me importa un comino! ¿De dónde quieren que saque ese dichoso certificado? Pues no sé por qué no va mañana con la doctora Marina. Ella segurito se lo da. No me va a quedar de otra. Yo necesitaba estar en México y mismo ¡me lleva! ¿Pero qué pasó con Renata Linares? Jerónimo, como siempre, supo estar en el momento preciso junto a mi hermanita. No como tú. Que a pesar de que me dijiste que estarías aquí, sigues en tu hacienda. Que no me dejaron subir en el avión. ¿Y dónde está Renata en este momento? Pues mira, en este momento puede estar en brazos de su ex marido. Lo dices solo para fastidiarme, ¿verdad? Ay, ojalá fuera solo por eso. ¿Doctora, se siente mal? No, no, Elsa. ¿Entonces qué le pasa? Estoy embarazada. ¿El bebé que espera es del señor Jerónimo? Sí, Elsa. Y no sé cómo sucedió, yo me estaba cuidando. Pues le falló, doctora. Ningún anticonceptivo es 100% seguro. Lo sé. Pero no me esperaba una noticia así, menos en este momento. Si usted se estaba cuidando y a pesar de eso quedó embarazada, es porque ya estaba de Dios que usted fuera mamá. Buenos días. ¿Está la doctora? Sí, señor Don Agustín. ¿Le puedes decir que quiero hablar con ella? No tengo cita, pero necesito un certificado de salud para poder salir de la ciudad. Claro que sí, don Agustín. Gracias. Ahorita le aviso a la doctora. Doctora. Vaya, vaya, vaya. Embarazada de Linares. Esto es tener muy buena suerte. ¿Qué pasa? Gracias. Así que podré darte un certificado para que puedas viajar en avión sin problemas. Tenía miedo de no encontrarte. Como Linares no está en Valle de Guadalupe, pensé que te habías ido con él. Jerónimo y yo terminamos, Agustín. ¿Terminaron? ¿Por qué? No quiero entrar en detalles, pero así es. Y prefiero no hablar más del tema. Qué pena hacían bonita pareja. ¿Y tú cómo vas con Renata? De maravilla. Es verdad, estamos de maravilla. Mira, Agustín, no quiero hacer aguafiestas, pero creo que Jerónimo va a buscar a Renata y va a intentar seguramente... Que lo intente. No va a conseguir nada. Te aseguro que Renata finalmente estará a mi lado. ¡Gracias!